Y seguimos, y seguimos Muros primitos Vargas Show Y seguimos, seguimos Desde la guardarraya Sácate casi Durango, compa Llegó el zapateado encabronado Y seguimos Sáquenle pilos A la bota Y que sigue el tamborazo, compa Arriba Santa María del Costán, compa Música Y que recuerdo Con estas cumbias, compadre Con los primitos Con el sabor de las cumbias Arriba de tambora Música Es que yo ya la hice diferente Minucci Y que recuerdo Con tu fotografía ¿Qué da? Música Y sigue el ritmo, primo Y que recuerdo Con estas cumbias, compadre Recordando tu fotografía, mija Música Y un saludo por ahí para mi compa Pepe Serrano Hugo Vicente Guerrero Nací en el agua caliente Después vine a colar Después vine a colar Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles Los ángeles con él Veo que me tenían respeto Sabían que completos No iban a poder Música No tardé pa' dar con ellos Música Y que una vez al cuello Por rabo a ese perro Lo voy a amarrar Música Dejar manier y se va También se escucha por ahí Que ese rey quince descansa Nadie de la parca se puede escapar Música Y seguimos y seguimos Música Y échale mis primitos Música Puro Durango Música Pa' que son pasiones Y al cabo el amor se acaba Música El amor y el dinero Música Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido Hermosa prenda amada No habías venido Vivir Por infame con mi amor Música Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura Música Porque no habías venido Hermosísima criatura Música No habías venido Vivir Por infame con mi amor Música Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Música Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Música Y ahora Malachona Pero con tamborazo Primo Rrrr 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 Baila, baila, goza, goza Desde mi Vicente Guerrero Hasta su chituraco Música Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Pues mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde tu trote Y mueve lo que mueve lo Pero con el tamborazo De los primitos Vargas Chow, 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 chow Y ahora A la Chona Pero con tamborazo Primo Baila, baila Goza, goza Desde mi Vicente Guerrero Hasta su chico rango Contar es la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Pa' la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Desde la Guardarraya Desde la Guardarraya Sacatecas y Durango, primo Muévelo, que muévelo, que muévelo Así, así, chiquitita Y que se oiga la banda Y que se oiga la bota Compa Gordo Y un saludo por ahí para mi raza De Paula Mesita al Durango Puros primos, oiga Y sigue riendo, compadre Hasta Tepehuales, Durango Y sigue el zapateado En Caminado, primo Y con este ritmo Nos vamos hasta Soco Allá por Santa María De Ocotán, primo Y que suenen esas tarolas Que son Pacheque Peña Y un recuerdo más 2019, compadre Son los primitos Ua, ua, ua Ay, ay, ay Son de las tamboras Compa José Luis Vente, mami Y ahí le va mi compa Israel Arriba Grasero Y nos vamos hasta el valle de Coana Puro Durango Y arriba Zacatecas Así se mueven, primo Y ándale pues, compadre Saquen las pistolas Porque nos vamos hasta Jiménez del Tio Allá por el Durango Y así la bailan En Zacatecas, primo Y así la bailan Y seguimos, y seguimos A ritmo de cumbia Estos son los primitos Vargas Chau, chau Vente, mami Hágase para allá Muevase, canta Con ritmo Mami Y que sigue el ritmo Y saludos a mi raza Del estado de Durango Suave, suavecito Con Pacheque Y ahí la va mi compañero Un saludo De brinquito, mami De brinquito Muevelo, que muevelo, que muevelo Así, así Vente, mami Muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo Música 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 Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer Música El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Música Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Música Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás lo más seguro es que ya no regreses Música 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 Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación Música 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 Así, así, así baby Y así, así, baby Y así, baby Los primitos Vargas Chau, chau, chau Y así, baby Los primitos Vargas Chau, chau, chau Y arriba Soco Allá por Santa María de Ocotar Y arriba mi Vicente Guerrero Sáquenle, 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 sáquenle por madera Bruno Ay amorcito De la vida alegre Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Y esto va para ti, mija Y son los primitos Vargas Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Eres, chau Eres la dicha que de adorar Llegaste a mi alma Llegaste a mi alma como un lucero Del ancho cielo Del ancho cielo te vi caer Y me llenaste el pensamiento Que dicho encanto, linda mujer No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte se ahora llegará Este momento lo arrancará Un saludo por ahí para mi raza de Antonio Maro Puro Durango, compa Por ahí para mi compa Gabriel Gutiérrez Ahí nos encargó esto, compadre Si puedes darme de tu cariño Lo más hermoso que existe en ti Una amigaza como a un mendigo Seré dichoso, seré feliz No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte se ahora llegará Este momento lo arrancará Y con este ritmo nos vamos hasta la sierra Allá por el alemán, compa Arriba San Juan de Michi Pura sierra, primo Música Y le seguimos zapateando Música Así, mi De brinquito, primo Música A ver, a ver mi compa Sáquela a bailar Esto se baila De brinquito De brinquito, mami Música Un saludo Para mi gente de San Pancho Música Música Y nos vamos hasta Súchil Durango, compa Allá colindando con Zacatecas Música Arriba Chalchihuite Música Arriba la michilía Durango Música Música Y más de nuevo El zapateado Enlabronado, compa Música Puro Durango Música Saludos a mi gente de San Isidro Música De Murillo Música A ver, compa Nos vamos hasta la joya Oanas A bailar De brinquito, compadre Con el tamborazo De los primitos Vargas Show Choco 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 Ahí está Música 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 A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida no se llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan Música Mi pobre corazón se transformó Música No se si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Música Música A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Música 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 Lo que hacen los amores cuando llegan Música Música Mi pobre corazón se transformó Música No se si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Música A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Música Y seguimos y seguimos Música Pero con tamborazo compa Música 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 Yo tengo una burra que es muy orecona Que tiene la rienda y es muy llamachona Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Música Y a veces rebuzna igualito que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Música 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 Y a veces rebuzna igualito que tú Música Música Y sigue el tamborazo Música Y a veces rebuzna igualito que tú Música Música Y sigue el tamborazo Música Música Y cuando se amache se con la pistola Y si no camina le pico la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Y a veces rebuzna igualito que tú Música 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 Y a veces rebuzna igualito que tú Música 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 Un saludo para mi gente del estado de Zacatecas Y échale primo, que así se mueven las viejonas